Que no se acabe la luz de luna, que permanezca hasta que amanezca, que no se acabe los sentimientos, mientras disfruto acariciando tu cuerpo. Advertencias, retrocedan, si no quieren ser castigados por... DJ Víctor Torre, pulverizando toda cosa que se haga llamar competencia. ¡Suscríbete al canal! Que no se acabe la luz de luna, que permanezca hasta que amanezca, que no se acabe los sentimientos, mientras disfruto acariciando tu cuerpo. ¡Demostrando que sí tiene presión musical! ¡Aquí está! DJ Víctor Torre ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!